que tal mi gente como estan bienvenidos mas a otro video adictos a la pesca con pelon hernandez hoy nos encontramos en este lago van a hacer una liberacion de truchas van a liberar 2800 truchas hoy vamos a ver si podemos tener unas capturas hoy vamos a estar usando las cucharillas y tambien lombrices de tierra vamos a ver cuales van a estar funcionando hoy espero les guste el video siempre cuando hacen esta liberacion de truchas en este lago llega mucha gente ahorita vamos a ver como esta y bueno no perdamos mas tiempo vamonos vamos a ver 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 bueno y en este momento acaban de llegar los que van a hacer la liberación nos vamos a acercar a ver si podemos grabar un poco como es el proceso de la liberación de las un poco de pesca ¡Vamos! 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 Esta es una de las capturas que tuvimos. empezamos haciendo lances con las cucharillas, nos dieron resultado y de ahí cambiamos a las cola de gallo, a los rusteteos y así es como tuvimos buenas capturas. Aquí les dejo otra bonita captura de otra trucha arcoiris. Colores bonitos, la capturamos con la cola de gallo. Y como todos los años estuvo presente el canal local de Columbus Ohio, estuvieron transmitiendo en vivo un poco de lo que se vivió en este lago. Aquí les dejo este video y también quiero agradecerles por mirar el video hasta el final. Gracias por ese apoyo que le han brindado al canal. Gracias. 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 And for you in Columbus, Cynthia Hill NBC4. Gracias. Gracias. Gracias.